Dada que es la brujería, ¿de qué manera nos puede afectar física, mental o espiritualmente? ¿En qué les pasa y qué les pasa a la persona que la practican o que la quieren hacer brujería a otros? Bueno, mira, lo que pasa es esto. La brujería es definitivamente parte de la fuerza de la oscuridad. Son personas que usan los poderes mentales para que a veces vienen de vida pasada, siempre con esta cosa de la brujería, todo eso. Y se dedican a afectar a personas, normalmente por plata o poder. Eso es todo. ¿Qué les va a pasar a ellos? Pues se van a degenerar tanto que la próxima vida no van a ser ni humanos, ni pues mucho, mucho menos que eso. Entonces, ellos no lo saben porque ellos piensan, porque son dominados por toda esa fuerza oscura. No entienden que ellos es lo que van a sufrir, pero parte de su destino. ¿Cómo te puedes defender? Pues la fuerza de la luz, otra vez, la parte del mantra, del mantra de la meditación, las prácticas espirituales, el servicio, la ideación, el vivir en la hora, todo ese tipo de cosas, te van a proteger sobre eso. Otra cosa, para que te llegue a tiempo nuestro contenido y no te lo pierdas, recuerda activar la campanita de notificación del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!